y no sufrir tanto contra estos rivales que más allá de que el ranking dice una cosa y en la cancha termina también diciendo otra. El problema es Milton y Mauricio, o sea perder podemos, así como está en el presupuesto, o sea... Si no ganó Bermuda con el marco es el mismo jugador. Pero ¿cuál es el problema? Perdimos pero seguimos de líderes, ok, pero ¿cuál es el problema? Que seguimos jugando mal, entonces eso ya es insoportable y ojo que en noviembre se vienen los otros dos partidos contra Bonaire y Monserrat. Hay que ganar, los dos hay que ganar. Los dos hay que ganar, pero imagínate qué va a pasar, yo siempre digo que el estadio de Jucatlan siempre se convierte en un tribunal de justicia, ahí es donde se te quiere o donde se te rechaza y aquí puede pasar lo mismo que le pasó a Hugo Pérez, que la afición ve los partidos, se va enfureciendo, tiene que ganar el próximo. Sí, Cárcel, pero no debe de ser el mensaje ese, o sea no podemos venirnos a agarrar con un entrenador tampoco, yo creo que aquí los responsables son las personas que toman decisiones. Él toma decisiones, elige a los jugadores, elige el sistema. Sí, pero no me refiero a ese tipo de personas. No, los responsables son el cuerpo técnico de los jugadores. Los responsables es la estructura de nuestro fútbol, Cárcel, o sea aquí es bien fácil venir y decir, por muy mal que de repente él no le encuentre la vuelta a la selección, tampoco Donega tiene la culpa de 1982 a la fecha, los problemas que ha tenido el salvador. Sí, que los equipos no hayan tomado su responsabilidad de formar jugadores. Aquí no se han formado jugadores. Me encanta tu opinión, ok, eso ha pasado, ya dijiste, ¿no? Desde hace años, o sea que el primitivo Maradiaga no tiene culpa de ese récord negativo que también tuvo Hugo Pérez. Él tiene culpa de lo que ha hecho en ese momento. Y no teníamos infraestructura, no teníamos base, no teníamos nada. O sea, generalmente si te das cuenta a un técnico se le contrata para sacar buenos resultados a pesar de la basura que tenemos con infraestructura. No va a volver a resolver el problema del fútbol salvadoreño. Es que no lo va a resolver. Él lo que tiene que hacer es mejorar lo poco que tenemos. La política de los partidos también tiene una gran responsabilidad. Primero por no dotar a la selección de un buen esquema táctico, pero también responsable es de sobre la marcha en los partidos tampoco hacer correcciones para darle vuelta a los resultados.